Cadena 9 y por FM Máxima 89.9 Sin más nada que decir, tenemos un grupo espectacular que a donde va tiene éxito Ellas son Mujeres en Zamba, las escuchamos Nadie bailó la zamba de ayer, como lo hacía mi abuela Si me parece verla pañuelo al aire volar Si me parece verla en las trincheras Perfume y agua para el carnaval, corazones ardientes Las trenzas de las mozas que salen a conquistar Vaya por las trincheras su amor encontrarán Repiquetear de bombos, llegar a gente al lugar Cajones de cerveza sobre las mesas pa' invitar Cuando la orquesta suena, baila mi abuela Mariposas al aire se van, bombos y serpentinas Sigue la bailarina brindando danza y amor Debajo la enramada la bailarina Años pasados no volverán, refrescan mi memoria Jinetes de a caballo en un solo galopal Jinetes de a caballo llegan al carnaval Repiquetear de bombos, llegar a gente al lugar Cajones de a caballo en un solo galopal Cajones de cerveza sobre las mesas pa' invitar Cuando la orquesta suena, baila mi abuela Al carnaval Muy bien, felicitaciones Muchas gracias Yo estaba escuchándolas del otro lado Cuéntenme Yo a ustedes dos ya las tuve hace un par de meses Haciéndoles una entrevista acá En la previa En la previa Exacto, en la previa Cuéntenme ¿Por qué surgió el nombre mujeres en samba? no me digan que son todas mujeres porque yo estoy viendo a alguien ahí masculino en realidad porque la idea comienza a partir de nuestras, compartir clases de canto con Lucrecia Longarini y que nos gustaban las ambas y siempre terminábamos cantando alguna zamba ella es más del folclore por ahí nosotros hacemos otras cosas también y bueno, y de ahí sale la idea ¿por qué no hacemos un espectáculo de mujeres cantando zambas? y bueno, y ahí comenzó a organizarse esto que no fue planificado así de antemano y después lo pusimos, sino que se fue dando y se fue construyendo de a poquito y sumando a otras personas sé que hoy tenemos un pequeño grupo muy reducido pero ¿cuántos son en realidad ustedes? somos nueve ah, bastante hoy si hubieran venido todos me dejaban a mí del otro lado me quedaba yo hablando del otro lado bueno, pero sabemos que por cuestiones de tiempo y trabajo a veces es difícil es complicado se complica para poder venir sí están, están acá me dice el operador están, sí, están acá sí, seguramente que nos deben estar mirando nos van a estar escuchando sí o por radio o nos van a estar viendo por el Facebook de Cadena 9 con qué tema nos van a seguir deleitando y después vamos a seguir charlando porque tenemos tenemos para el rato ¿cómo se llama el tema y de quién es? de mi madre de San Rodríguez José Ignacio Rodríguez muy bien muy nada volveré 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 me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud volveré volveré ¿dónde está mi madre? esperándome de nuevo en sus brazos volver a ser niña vivir como solo se vive una vez de nuevo en sus brazos volver a ser niña vivir como solo se vive una vez pasar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi madre todo mi sentir un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi madre todo mi sentir volveré 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 por ese camino que ayer me alejó al rumbo al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando el alivio para su dolor al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando el alivio para su dolor volveré 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 y lejos la noche repite mi voz la voz de un cariño que lejos se siente y llama el ausente de su corazón la voz de un cariño que lejos se siente y llama el ausente de su corazón azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi madre todo mi sentir un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi madre todo mi sentir wow últimamente los músicos que vienen al programa me vienen dejando sin palabras y el operador sabe que no es normal en mí quiere decir que cada vez la calidad es espectacular gracias así que de verdad los felicito y voy a empezar con las preguntas hace un ratito dijimos que son nueve integrantes hoy tenemos cuatro quiero que se presenten así la gente los va conociendo y después que se presentan ustedes me cuentan quienes son los que no pudieron venir dale yo soy Laura Bibiloni de acá de 9 de julio yo soy Alejandra Rodríguez yo Sebastián Sebastián Paniagua bien y yo Valentina Lugarreaga quienes faltaron ausentes con aviso ausentes con aviso bueno el tecladista Federico da Costa el percusionista es Pablo Ayala Mariana Martínez es quien va uniendo este espectáculo a través de sus relatos y Valentina González Valentina González que es la bailarina y Lucrecia que se suma siempre Lucrecia Lugarini que acompaña impulsa es la que se hace la invitada la que nos lleva a todos se hace la invitada pero es parte es parte ella siempre es parte de todo cuéntenme un poquito Laura vamos a empezar por la primera que se presentó además de cantar ¿qué otra actividad ¿qué otra actividad haces? bueno además de cantar soy docente eso escuché que eras docente soy jubilada pero sigo en actividad en el Instituto Superior de Formación Docente así allá doy doy clases de didáctica no didáctica ahora ya no estoy más de historia de la educación de ética docente bueno y además soy jefe de área de la carrera del profesorado de educación inicial muy bien y bueno y canto y ¿qué más? soy abuela lo más importante lo más importante sí ¿quién pasa al frente a decir yo soy Alejandra Rodríguez soy docente jubilada también ah pues son todos docentes ¿verdad? sí trabajé muchos años en nivel inicial también en primaria y en el área de música también sobre todo a nivel inicial y en primaria pero bueno ahora estoy jubilada bien ahí el caballero me dice docente y me voy no, no no, no doy talleres sí pero no soy docente doy talleres ahora estoy dando en en el Santa Lucía el geriátrico estoy dando talleres a los abuelos pero trabajo en una óptica hago anteojos es bien sí nos viene bárbaro sí tomo y soy músico soy músico de los 15 años y toco algunos estilos guitarra piano un poco también y tu estilo musical ya que nombró vamos a seguir ahí tu estilo musical siempre fue el folclore o incursionás por fue por nosotras es folclore claro con ellas me acerqué a Cuchile y Zamón a no sé Chango Farías Gómez más que nada en todo lo que es samba pero yo vengo más del rock de de los viejos rolingas ah bien de 2005 2006 yo era en rolinga mirá donde terminaste y terminé con folclore sí y me encanta me encanta porque es muy rico en armonía y en la variedad del estilo espero que después que entras en el tema del folclore no volvés más al rock yo sé lo que te digo yo sé lo que te digo bueno y yo no soy docente soy ingeniera crónoma ah bueno todavía no puedo llegar a ser docente pero por el momento no trabajo en el campo y nada canto desde muy chica y arranqué a tomar clases ya un poco más después de recibida dije bueno termino de termino la carrera y después voy a hacerme desde mi espacio para para poder aprender pero cantar desde desde siempre digamos siempre de la mano del folclore nunca me fui para para ningún lado yo quiero seguir escuchándolas así que espero que hayan traído muchos temas y trajimos así y algunos tenemos algunos algunos tenemos me asusta cuando me dicen algunos me preocupa bueno canto yo dale samba y acuarela ¿de quién es? de Rally Barrio Nuevo bien con tu pollera que vuela bailo esta samba sin prisa tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa ya me estoy acomodando en este instante del tiempo tus pies dan vueltas y vueltas tus labios los besa el viento tus pies dan vueltas y vueltas tus labios los besa el viento esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago pintar con tu acuarela mis ocaso quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago amanecerme zamba entre tus brazos y no resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece a una florcita del pago que entre los montes florece sigue girando la zamba sigo asentada en tu pecho te enredo con mi pañuelo me enredas con tu silencio te enredo con mi pañuelo me enredas con tu silencio esta zamba hecha miel se hace una hoguera en la distancia quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago pintar con tu acuarela mis ocaso quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago amanecerme zamba entre tus brazos bravo bravo no no si me hacen callar no me dejan sin palabras tengo mensajes para el aula jorge de la mano manda saludos y puso espero que no se acuerde que me tuvo de alumno como que no me voy a acordar ha sido bueno o malo no era muy bueno si si me acuerdo me acuerdo de todo el mundo por ahí se me se me olvidan los nombres pero bueno ya viste recién en la entrada ya estuve con una ex alumna también que me consultó unas cosas no así y jorge baila muy bien este tango y folclore y este sábado seguramente que lo vamos a ver que vamos a estar en las arenas así que bueno un cariño para él bueno yo quiero que sigan cantando un tema más terminan de cantar ellas y nos vamos a una tanda publicitaria dale yo voy a hacer una canción que se llama La Pumeña que es de Castilla y Leizamón que habla de la eulogia Tapia una historia linda de eulogia bueno sigue viva está viva ahí en La Puma y es una historia entre Castilla, Leizamón y la eulogia escuchamos eulogia Tapia en La Puma si pasa sobre la arena y va pisando la luna si pasa sobre la arena y va pisando la luna el trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros se azulean mirando flores de alfalfa sus ojos negros se azulean el sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando porque te roban eulogia carnavaleando carnavaleando La cara se le narina, la sombra se le narina, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una Dalia morena, y cuando se hunde en la noche, es una Dalia morena. El sauce de tu casa, te está llorando, porque te roban eulogia, carnavaleando. Porque te roban eulogia, carnavaleando. Quédate en Máxima, y viví esta temporada como la última del año. 89.9, tu radio, y tu música. ¡Gracias! 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 Comienzo Espacio Publicitario! Bueno... Comienzo Espacio Publicitario. Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa, capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Moob, tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Los argentinos tenemos empuje, ideas, y una voz que nos dice mandate. ¡Mandate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. ¡Mandate seguro con Pacar! Ingresá a correoargentino.com.ar ¡Mandate! Cerrajería Los Amigos. Codificación de llaves, llaves mapeadas, reparación de comandos a distancia. Urgencias al 02317 1541 8054. Cerrajería Los Amigos. Amigos que te ayudan a abrir puertas. Libertad 611. Fijo 523030. 9 de julio. ¡Atención, peñas! En Buenos Aires, el bodegón del hincha. Cocina casera y abundante. Lusuriaga y Cortejarera, la esquina más popular de Barracas. Pedí el descuento por grupo citando a Cadena 9, el bodegón del hincha. Con sabor a fútbol. Y a cober. ¿Sentiste alguna vez el verdadero sabor natural del agua? Agua mineral natural Upsala. Extraída de la napa más noble. Purísima desde su origen. De exquisito sabor y excelente calidad. Ahora podés disfrutar del verdadero sabor del té. Café o mate. Agua mineral Upsala. Sin tratamientos ni agregados. Tan pura como natural. ¿Todavía no la probaste? Aprovecha las promociones que tenemos para vos. Pedí tu promoción llamando al 494057. Agua mineral natural Upsala. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Loto Plus cambió. Y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de juzgar. Porque vienes sin llaco. Son solo tus seis números. Loto Plus, el pozo más grande. Esta semana reparte más de 3.500 millones en premios que ahora están más cerca. Loto Plus, Loto Plus. ¡Al pulsarlo! El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Rurales Balinoti. Alambres, varillas, postes, mangas, cargadores, tranqueras, casillas de operar. Acceso Presidente Perón, Cacirruta 5. WhatsApp 2317-44-5930. Rurales Balinoti. Simplifica la labor del hombre de campo. Info arroba ruralesbalinoti.com.ar Hola, soy Male de Funchio. 9 de julio tiene futuro. Acompáñame a construir. Sergio Massa, presidente. Axel, gobernador. Male de Funchio, intendenta. Unión por la patria. Lista 2, celeste y blanca. Tu imagen en combo. Fotografías y sublimaciones. Fiestas, casamientos, bautismos, cumpleaños de 15, sociales y mucho más. Además, tu empresa, negocio o regalos. Los podés poner en remeras, gorras, casas de cerámicas, casas mágicas, llaveros y otras creaciones. Maribel Bruno. Todo en 2317-4845-51. El combo de la imagen y te anima la fiesta. En el mes de mamá, increíbles premios. Telequino vacante. 150 millones de pesos. Un viaje por Argentina. Tour de compras inolvidable. Una casa estilo americana. Un crucero por Brasil. Merecido descanso en spa de lujo. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Lucas Tortolo Automotores. Tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco. 9 de julio. Fin espacio publicitario. Tocamos el mundo y volvemos a vernos. Agarro la mano que con alegría me da. Abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás. Soy ese que muerde al cielo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hayamos soñado Por ahí nos creímos un poco Por ahí nos ofrende el amor Por eso me siento siempre triste Si no traemos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos creímos un poco Por ahí nos ofrende el amor Por eso me siento triste Si no traemos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Quisiera seguir un camino y que sigas el mío Quisiera mirarte a los ojos y ver algo más Podría pasar muchas horas oyendo tu risa Si estás a mi lado el tiempo no quiere pasar Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hayamos soñado Por ahí nos creímos un poco Por ahí nos ofrende el amor Por ahí nos impacte el amor Amén. 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 Genial, la verdad que me siguen sorprendiendo. Esta tiene un poco más de ritmo. El guitarrito también me sorprende. Vámonos. Viste, del rock al folclore. Sí. No vuelvas más al rock. Ay, me van a escuchar cuando no quiero. No, me pierdas la maravilla lo que hacen. No van a querer venir más al programa. No, 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 tiene que seguir tocando todo. Ah, vos no escuchaste. Sí, cómo no. F, un lujo. ¿Tenés alguna banda de rock? Sí, sí. Tengo una banda propia que se llama Anticuerpos Club. que hacemos, tocamos hace poco. Hacemos rock y variables del estilo. Y está bueno. Vamos a tocar, de paso me tomo fecha al chivo. En los balditos el 9 de noviembre. Ah, bien. Vamos a tocar. ¿Podrían hacer un acústico acá en el programa un día? Sí. Sí, se animan. Sí. Igual les mandé primero el podrían. Después sí se animan. Ya ahí se lo dije. Tienen que venir. Así que después del programa vamos a hablar. Bueno, vale. Porque quedan poquitas fechas. Así que si hay algún cantante, algún músico, algún grupo que quiera venir a Profetas, antes de que termine el 2023, quedan poquitas fechas. Porque son muchos los que han llamado últimamente, quiero estar en el programa. Bueno, listo. Hay fecha. Así que sigo con los mensajitos. Tengo conectado a un montón de gente de Morea que son seguidores del programa. Así que les voy a mandar a toda la gente de Morea. Muchas gracias por seguirnos en Profetas, en su tierra, acá en Máxima FM 89.9 y en Cadena 9. ¿Quién se va a animar a cantar? ¿O qué me quieren contar? Porque nos quedó algo muy importante por hablar. El resto de los músicos que no han podido venir, de los cantantes. Sí, bueno, ya nombramos a todos los músicos, pero por ahí nos faltó decir que Valentina González, en algunos temas ella participa con danza y expresión corporal. También nos acompaña, así que baila hermosísimo. En el último espectáculo se sumaron Teresa Gambi y Leonardo Chavaro como pareja de danza tradicional que, bueno, le pusieron el moño a esto porque realmente es una belleza lo que hacen. Sí, yo los estuve viendo en los videítos que fueron compartiendo y la verdad que es sorprendente. Fue muy compatible con la estética que buscábamos para el espectáculo, así que acá el sábado también nos van a estar acompañando. Por eso decía que todo se fue armando así, ¿no? Empezamos con nosotros con las zambas, nos fuimos conectando con los chicos músicos, ensayando, y después dijimos, qué bueno sería ir hilvanando con relatos, y ahí aparece Mariana Martínez, que aparte canta unas coplas cuando ella canta la pomeña, y va con sus escritos hilvanando zamba con zamba, y quedó, la verdad, quedó un espectáculo muy, muy lindo. Y después con la danza, como que le dimos el cierre, claro, sí, 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 la verdad que muy lindo. Nosotros algo que nos maravilla, siempre lo charlamos con ella, es, estamos en un rango de edades muy amplio, desde 23 años a 60. Y 5. Yo te digo 60. Yo te digo 65. Igual me hizo recalcular, porque hace un rato, vamos a decir la verdad, en el corte estábamos hablando de las edades, hijos y todo eso, me hizo recalcular, no me daban las cuentas, me hizo pensar. Claro, ¿no? Los tiene divinos, así que los puede decir. Entonces esto es algo que nos llama mucho la atención, porque somos muy compatibles a pesar de la diferencia de edad, porque hay un... Y hay que conectar. Sí, pero porque tenemos un objetivo en común y una claridad con respecto a lo que queríamos mostrar, entonces fue sencillo por eso, y aparte que nos divertimos. Sí. En realidad todo surgió para hacer un solo show, que fue en la biblioteca allá por junio, julio, y de repente no había más entradas, la biblioteca tiene una capacidad... Sí, pequeña. Nada, tuvimos que hacer otro show, entonces hicimos el del Salón Blanco, donde también quedó gente afuera y gente sin sillas. Sí, mucha gente. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué pasó? Y creo que se ve todo el trabajo que hay y la conexión, esto que dicen, de que nos encanta juntarnos a ensayar, compartir, acá hay mucho trabajo atrás de esto desde, creo que desde el mes de mayo, Sí, nos vemos. Ah, bastante. Entonces, bueno. Sí, es difícil a veces cantarse. Y no queremos ver el fin, me parece, tampoco. No, y seguimos. No, todo bueno. Seguimos. No, sigan, 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 chicos. Sabés que fue una cosa que se lo aprendió mucho, porque lo real es que mucha gente del público que entendían el tema, cuando decíamos que vamos a cantar un show completo de Zamba, decían, qué mole, ¿cómo van a ser? Y esto fue... Sí, porque fue real. Se cierra un poco la expectativa esa. Sí, cuando se llamó con nosotros, ¿qué pensaste? Esa es Zamba, ¿cómo es? Sí, Zamba es lenta. Y de verdad, como que el espectáculo quedó con una cosa muy integral, donde no pasa esto de que decaiga y que digan, bueno, ¿cómo termina? Por estas intervenciones que hay de muchas disciplinas, ¿no? Sí, que se van conectando, sí, porque en eso tenés razón. Yo siempre lo planteo, que por ahí voy a espectáculos y veo que hay bailarines y muchas veces le digo a los músicos que conozco, chicos, a ver, yo comencé desde muy chica con el tema del folclore, entonces siempre digo, si ves que el público, la Tercer Zamba, no te responde, vamos con otro tema más movidito. Y a veces veo eso de que la gente se aburre, pero sí, te digo la verdad, viendo los videos de ustedes, de los espectáculos, la gente no se aburre y está muy bueno. Y yo que soy de decir ese comentario de, bueno, vamos, cambiemos de ritmo porque algo pasa, a mí me gustó, mirá que me re enganché, y me han mandado videos, y muchos, así que espero el sábado también que me lleguen videitos porque no las pude grabar. El sábado vamos con una síntesis, porque, bueno, hay otros grupos musicales que van a ser, claro, dentro de La Peña, entonces... Y el lugar también es pequeño. Sí, 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 el tiempo. En algunas de las zambas que cantamos también tenemos videos. Claro. Los hizo... Sí, Lucía Rodríguez López. Lucía Rodríguez López, La Pomeña, La Zamba de Juan Panadero y Maturana. Esos tres van también acompañados de unos videos muy, muy lindos. Son tres zambas que hablan de tres personajes puntualmente, entonces por eso sobre eso se trabajó con imágenes. Claro. Ah, me encantó el espectáculo. Y después el nombre, en realidad, el nombre del espectáculo se llama Desde el agua al laurel, que es una frase de... de una de las zambas que canta... de las zambas al laurel. Y explica... ¿Te querés contar? ¿Que la vas a cantar ahora? No. Menos mal que no enfocaron mi cara. Bueno. No, porque es con el piano eso. Claro. Bueno, ahí va la explicación. Sí, también. Sí. No, no, no. No es por antipatía. Yo ya me había puesto mal, dije, me contestó como los chicos. No. No. La docente se enojó. Sí. Pero bueno, contalo igual ahora. Ah, lo de la zambas del laurel. Nosotros, cuando dijimos de buscar un nombre para el espectáculo, como que no sabíamos muy bien. Y Mariana, que siempre tiene un montón de ideas chispeantes con la palabra, tiró un montón de frases y una de las que tiró fue esto, Desde el agua al laurel, que es uno de los versos de la zamba del laurel de Leguizamón y Armando Tejada Gómez. Y bueno, por unanimidad quedó. A todas nos dio como una sensación, una idea de recorrido, ir de un espacio a otro. Por eso la elegimos. Y ahí quedó. Y el subtítulo de Mujeres en Zamba era como para aclarar, porque vos ponés, desde el agua al laurel y esto de qué se trata. Sí. Entonces, lo de Mujeres en Zamba surgió también por esto. Para poder dar una idea cuando se hiciera la difusión, que era lo que estábamos ofreciendo. Ah, me encanta, me encanta. ¿Con qué me van a deleitar? Bueno, hacemos otra salita. Rapidita. Otra pum para arriba. Otra carpetita. Eso sí, vamos todos con las palmas. Bien. Obvio, obvio. Obvio. La Zamba que canto aquí, al alba yo la encontré, en unos ojos engualichados y una boquita de miel. En unos ojos engualichados y una boquita de miel, cerrillos la vio pasar, en Ancala en un querer. Y en el recuerdo de Marcos Tamez estremecida volver, y en el recuerdo de Marcos Tamez estremecida volver. Salta en mi sangre, salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el cuello de Saluz y Zamba y Luna, albaca y laurel. Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer. Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber, y en unas trenzas muy renegridas, sueña la flor de un clave. Y en unas trenzas muy renegridas, sueña la flor de un clave, la Zamba que al aire va, seguro que ha de volver. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el cuello de Saluz y Zamba y Luna, albaca y laurel. Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer. Nos hizo cantar, nos hizo cantar a todos. Así no era la cosa. Muy bien. De quién es el tema. Este no me acuerdo. Para qué te lo voy a preguntar. Mira lo que voy a... Es de, pará. Ibamos tanto. Lo canta la chica esta que canta bárbaro. Tamara Castro. Ya te lo digo Ya lo buscamos Tenemos el listado De Millicott Mira No me acordaba Tenemos Si no me equivoco y si no miro mal el reloj Cinco minutos más Un temita más Uno más dicen Uno más bien del otro lado Antes de que terminemos Queremos saludar A la gente de la radio Porque sabemos que fue el cumpleaños 50 aniversario 50 aniversario Y bueno agradecer que siempre están Invitándonos Y invitando a toda la comunidad Y acompañándonos Así que queríamos darles las gracias también por eso En nombre del director De Gustavo Tinetti Y de todo lo que formamos parte de Cadena 9 Se los agradecemos Y ya que estoy ya estamos con los agradecimientos Como que ya me voy a ir despidiendo Cinco minutos antes El operador me hace señas del otro lado Y yo el lenguaje de señas todavía no lo aprendí Me complica Yo desde Profetas quiero agradecer Primero A ustedes por haber venido Ya me había comprometido con ustedes Que en algún momento del año Las iba a tener en el programa La verdad que gracias De corazón Y agradezco a todos los artistas Que han pasado desde el 9 de marzo Hasta hoy por Profetas Porque como siempre digo El programa surgió Para dar difusión A todos los artistas locales De 9 de julio Así que de verdad De corazón Muchas gracias a ustedes Gracias a los músicos Y gracias a Cadena 9 También por permitir Que este programa Salga al aire Todos los jueves Ahora si las dejo Que nos deleiten Con un tema más Agitando pañuelos De los hermanos abanos Bien De ti No olvidaré Un carnaval Guitarra Bomba Y violín Agitando pañuelos Te vi Cadencia Al bailar Airoso Perfil Agitando pañuelos Te vi Cadencia Al bailar Airoso Perfil Me fui Me fui Diciendo Adiós Y en ese adiós Quedó Enredado Un querer Agitando pañuelos Me fui Que lindo Añar La zamba De ayer Agitando pañuelos Agitando pañuelos Me iré Me iré Y en mí Vivirá Aquel carnaval Agitando pañuelos Me iré Cantando esta zamba Barrette っ Quedó Aquí te adiós Música Volví y te encontré Toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final En Gualichau bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé Qué lindo bailar la samba de ayer Agitando pañuelos bailé Qué lindo bailar la samba de ayer Yo me iré y tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba de piqueteadita Éxito, felicitaciones Y antes de despedirme voy a leer los últimos mensajes Leo, que ustedes los nombraron hace un ratito Queremos más El sábado vas a tener todos los temas que vos quieras Jorge de la mano, otra vez Dice que está bailando solo en la casa Bueno Le vamos a tener que buscar una compañera para que baile Porque solo no va Para el sábado Para el sábado le vamos a buscar una compañera Así que bueno Nos vemos el próximo jueves De 18 a 19 Por FM Máxima 89.9 Y por el Facebook de Cadena 9 O Diario Cadena 9 A ustedes muchísimas gracias por haber venido Y vamos a tener la oportunidad de estar en algún lugar juntas Así que de verdad De todo corazón Muchísimas gracias Nos vemos el próximo jueves en Profetas en su Tierra ¡Gracias!